¡Despierta de Chile! ¡Despierta de Chile! ¡Los olivos! ¡Está despierta de Chile! ¡Libre que está despierta de Chile! ¡Eh! 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 ¡Ok! Y se lo damos a la cuenta en 3, 2, 1, ¡Dios! Está reato, totalmente libre, no encuentro la palabra Tal vez nadie está volando, ahora nadie abra Nadie te quiere, eres como el COVID A mí todos me lloran como la muerte de COVID Porque, porque, yo soy el icontero que va soltando siempre con las hélices Pero soy más loco porque salgo de la atmósfera Y puedo romper hasta los metales de tu satélite ¡Oh! ¡Soy de la cálice! Así que vamos porque sabes que yo vengo en el recital Te parto la columna vertebral Soy como el icontero porque mi ascenso es en vertical ¡Oh! ¡Pam! ¡Te para como vas! Sabes que ya viene, sabes que te parto Porque haces y no viene en el reparto Solo es una palabra donde está, no la miro tanto La imagino, la tengo aquí en medio de asesino Tal vez es por mis ojos que yo no lo combino Pero, Vinos, mira como ya pasaste Es como el paseo en helicóptero porque te cagaste ¡Oh! ¿Ya te acordaste? Por si no lo viste y mi Instagram no visitaste ¡Ah! Así que ya te aguanta Salga en helicóptero pues te subo los huevos a la garganta ¡Tiempo! ¡Más arriba Chile! ¡Es por delante! ¡Vamos Chile! ¡Vamos adelante! JP ¡Más arriba Chile! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Y si lo damos a la muerte! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Tiempo! Ponme la palabra y hable bravo amigo Hoy estoy mandando a mi padre el asesino Es un barco Pues cuidado amigo Porque en la batalla Nada te va a salvar conmigo ¡Oh! Siempre la verdad es que yo mantuvo El nivel que no se dio en un tubo Mario Bros es el futuro No eres un portanero Porque vas a respirar por un tubo ¡Oh! ¡Oh! Y siempre sabes que ni a quién me va a contar La estoy clavando en la instrumental Me pone en ese panal Pues le están picando las abejas Hasta me siento muta y clara ¡Oh! ¡Oh! La verdad es que yo exagero Tiene que chocar este compañero Para ser un verguero Por falso es una rata Porque va a brincar primero ¡Oh! Como yo aguanto eso mejor En esa colmena es lo que ya se prendió Así que a la venta yo lo mato Hoy la colmena viene con abejas Contra el que parte el árbol ¡Ultima! Hoy como sean asclavos Yo soy el mejor Porque tengo un estilo y tanto Así que soy el mejor cabrón Soy el soldanero Porque me arreglaré esta situación ¡Tiempo! Nada más y caballeros Si quieren el 4x4 Y que se den con todo Quiero toda esa mano arriba ¡Toda esa mano arriba! ¡Todas! ¡Todas! ¡Ey! 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 ¡Dame! ¡Dalo! ¡Dalo! ¡Y se lo damos en 3! ¡1! ¡Dios! Solo se mueven asesinos Para hacerse presente Solamente quieren gustarle a la gente Pero actualmente su nivel es decadente Vivir en tu pasado No te va a servir por siempre Yo sé que son 8 cabrón Por eso clavo la improvisación Mira al que veías como el rival más franco En la semifinal te va a quitar el campeonato Yo soy del pasado, eso es lógico Yo soy del pasado, soy muy diabólico Yo soy tu árbol genealógico Hoy el pasado te atormentes Es un trauma psicológico Pero como suena Rima que ya viene con estilo y que envenena Mira, así soy yo Respiro como estuvo Como mi hijo Y se recuperó Me caga Que le grite todo a este puto camarada Quieres que gane de la una hispana Pues hoy le quito el campeonato Para que me odien con gana Para que me lo que no se cumple Es el que me ha criticado Cállate mi camarada La gente no te ha apoyado Pero ya quedé campeón Sin que me gritaron nada Por eso es que lo hice con el CIS Incluso ya fue campeón fuera del país Es el campeón del mundo Y nunca me ha ganado a mí Así que ya viene la contestación Sabes por qué me paré directamente Porque toda la gente sabe Que con esto ya es suficiente Hay es suficiente Y el saño del barrio Hay ahora el tele sin diccionario Dicen que es el mejor empresario Hasta que vos apareces Y le demuestras lo contrario Yo sufrí, me superé Ya me criticaron Pero me levanté Estoy aquí por lo que logré Estoy listo para batallar con Dios O para convertirme en él Por favor, ya te ahogaste Hermano, ya lo criticaste Tú también la tiraste Por unas polémicas Que tú mismo te buscaste Así que ya te jode Hoy asesino vienen las interacciones Puedo, la verdadera Después, todo por tu parte Yo soy un buen clave No trajes a pasear al parque ¡Tiempo! Chile, por favor ¡Más fuerte, Sabuya! ¡Juego de titanes! Cerquita Vergara, por favor Posiciones Por aquí Por aquí Señoras y el jurado ¿Están listos? A la cuenta de ¡Tres! ¡E asesino! ¡Casi, casi! ¡Rapdler! 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 La siguiente batalla